Buenas tardes nuevamente les saluda Wendy Pineda de TFKM Toy for Kids Miami aquí en tu espacio conéctate con TFKM estamos ahora mismo a las 4 y 48 de la tarde trayéndoles información que usted le beneficia tenemos hoy un día de resumen vamos a hablarles de todo lo que hemos hablado desde que iniciamos el primer programa temas de interés temas que ustedes nos han propuesto que toquemos para que la comunidad esté enterada de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos en el mundo entero de procesos que usted puede hacer en su beneficio y en beneficio de los que le rodean por ejemplo aquí tenemos una primicia para el día de hoy aquí tenemos nuestra portada de la edición número 62 esta edición va a salir ya para el 2-3 de enero está en circulación en los mejores comercios de Miami-Dade County es nuestra edición número 62 donde quisimos ilustrar con una fotografía muy hermosa aquí ustedes lo pueden ver happy new year 2017 le estamos dando la bienvenida a este año 2017 que quedan pocas horas para que le demos la bienvenida y empecemos a hacer lo que no terminamos en el 2016 o simplemente lo que te propongas para un nuevo año este tema de nuevos proyectos es un tema muy 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 amplio que realmente tiene mucho mucha tela que cortar porque cuando normalmente se inicia un año nuevo tenemos como aquella gasolina como si llevamos como a un auto tenemos el auto con el tanque lleno de la gasolina está en full entonces qué ocurre cuando ese carro está en full vamos a donde ustedes menos se imaginan tenemos la energía que que no hemos tenido en el año entero en el año que pasó tenemos muchas expectativas realmente queremos hacer todo en enero todo lo que no hicimos en el 2016 entonces uno de esos temas es lo que estamos tocando en nuestra edición número 62 de la revista de magazine by tfqm aquí vamos a tocar temas de resoluciones de año nuevo por ejemplo uno de estos les vamos a traer aquí en lo van a poder ustedes disfrutar en la página número 10 miren lo que dice dieta detox porque normalmente ese es el primer la primera resolución de todas las personas cuando iniciamos el año nuevo una nueva dieta perder aquellas libras que nos sobran o simplemente lo que ganamos en diciembre la dieta detox hablando con un entrenador que estaba que es especialista en nutrición él nos estaba contando que eso es una de las y de los inconvenientes que nos pues enfrentamos cuando iniciamos el año nuevo porque queremos hacer todo lo que no hicimos como les dijimos anteriormente y nos inscribimos en el gimnasio la primera semana vamos la segunda también quizás la tercera también pero luego se va acabando esa gasolina se va acabando ese entusiasmo y cuando llega el fin de enero pues de pronto aquella resolución de bajar de peso o simplemente de una dieta detox o simplemente de mejorar tu salud pues se va bajando pero entonces que les recomendamos a todos ustedes para que eso no suceda ustedes tienen que tener un plan pero no solamente un plan tienen que tener una estrategia para poder cumplir ese plan para poder llegar a la meta y recuerden que las metas no son de una dos tres semanas pueden durar meses puede durar el año completo así que no pierda ese entusiasmo no pierda la gasolina que si la gasolina se le acaba en enero no importa en febrero usted vuelve a hacer y vuelve a poner la misma gasolina que puso el primero de enero del 2017 continúe porque ese carro solamente se va a manejar si tiene gasolina así que usted tiene que ir cargando la día a día trácese un plan trácese la meta que usted quiere llevar proyecte se a donde yo quiero estar a donde quiero llegar en determinado tiempo no se presione tampoco porque todo tiene que quedar por escrito usted haga como un plan escriba en la computadora en los notes de su teléfono celular que es lo que siempre tenemos con nosotros en una hoja guarden en la gaveta donde usted crea que lo va a tener a la mano pues escriba qué quiero hacer cómo lo voy a hacer y cómo voy a poder mantener ese entusiasmo para llegar a mi meta tres cosas claves qué voy a hacer cómo lo voy a hacer y cómo me voy a mantener positiva y con ese entusiasmo para poder culminar y no se desespere si usted cree que en enero no lo puede hacer en febrero en marzo en abril el tiempo que le toque hasta que lo llegue a hacer no importa si comienza el 2018 el 2019 porque recuerde que no solamente son metas de bajar de peso es meta de buscar un nuevo trabajo o un mejor trabajo de cambiar su carro de comprar una casa de mejorar su salud simplemente de mejorar cualquier tipo de problema que tenga lleva su tiempo así que no se desespere con calma todo es mejor les invitamos a leer nuestra edición número 62 que pronto también estará online en nuestra página web www.tfkmfoundation.org y también llega siguiendo pues con el resumen vamos a hablarles también de otros temas que tocamos desde que iniciamos conéctate con TFKM que agradecemos su audiencia que comparta nuestro vídeos que le des que le dé like que lo comparta con otra persona que usted sepa que lo puede le puede interesar y le puede beneficiar esta información que hemos dado hablamos de temas de procesos electorales hablamos de la ciudad del doral hablamos del trolling el sistema de transporte que tiene la ciudad del doral hablamos de los niños y el estrés que es un tema muy muy importante que nuestra doctora Isabela Lacan nos escribe mes a mes un tema de interés para ayudar a los padres a poder sobrepasar todos esos obstáculos que tienen con sus hijos con su crecimiento sobre todo cuando estás en un país donde las cosas no son como en el país que tú creciste así que ella nos nos escribe mensualmente temas de interés para tu beneficio también hablamos de Luigi Valdivieso nos trae muy importante Luigi Valdivieso es un psicólogo que nos trae temas muy importantes por ejemplo nos trajo un tema de los suicidios en los jóvenes es un tema un poco alarmante pero es una estadística real una estadística tan tan igual como como los accidentes de carro mueren tantos jóvenes por el suicidio hasta por accidentes de carro o sea es una es una cifra que comparativamente alarma porque pues realmente un accidente de carro es algo que le puede pasar a cualquier persona desafortunadamente pero este tema del suicidio es alarmante si usted quiere saber más de esto de este tema puede visitar nuestra página web en la edición número 60 puede encontrar este gran tema por nuestro amigo y profesional Luigi Valdivieso también pues tocamos temas a lo largo de estos meses como la violencia doméstica y el tráfico humano que son dos temas claves y que son temas que tenemos aquí alrededor nuestro que no es que pase en otro país que no es que pase de vez en cuando pasa cada hora cada segundo en cada momento en todos los países del mundo ocurren estos dos crímenes como la violencia doméstica y el tráfico humano en eso en estos programas si usted quiere saber busque nuestros vídeos porque ahí les damos las estadísticas del tráfico humano estadísticas de la violencia doméstica y cómo usted puede ser parte de la solución denunciando estos crímenes porque hay muchísimas organizaciones que se dedican a ayudar a víctimas para poder superar los trastornos de estos crímenes como lo son tráfico humano y violencia doméstica que no tiene que ver con género ni edad le pasa a un hombre a una mujer a cualquier edad a niños así que realmente los invitamos a que se unan a todos estos programas para que puedan ver todos estos temas que hemos tocado y que realmente queremos que ustedes compartan ya han sido muchos vídeos porque todos los días desde las 4 y 45 nos conectamos si tú realmente a veces es la primera vez que nos están viendo o nos ha visto un par de veces o tres cuatro veces te invitamos a que veas todos esos vídeos porque son más de 40 vídeos con un tema en específico cada día hablamos del tema de las enmiendas de los eeuu que terminamos el día de ayer un tema muy muy importante para todos y pues les hablaremos mañana de las propuestas del nuevo año vamos a extender un poco el tema que hablamos hoy de las metas cómo lograr las y quién nos puede ayudar bueno esperemos que también nos siguen escribiendo a nuestro correo electrónico o a nuestro número de teléfono o por el mensaje privado en facebook para que usted nos diga qué es lo que usted quiere escuchar aquí en este programa conéctate con gfk mañana también le vamos a hablar de las tradiciones de fin de año qué haces tú en el fin de año cómo tú despides el año que está ahora mismo en curso cómo le dices adiós y cómo le das la bienvenida al 2017 cuéntanos esperamos que todos mañana nos dejen un comentario si no lo quieren dejar aquí en el vídeo escríbanos a nuestro correo electrónico o por mensaje privado en facebook que muchas personas posteriormente el vídeo nos escriben y nos dicen cómo les pareció el programa y qué quieren escuchar el día de mañana pues los dejamos que tengan una buena tarde que terminen todo con una gran productividad y agradecemos su audiencia aquí en conéctate con tfk en que tengan todos muy buenas tardes gracias